Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a esta sección de Práctico y Sencillo. Mi nombre es Brigitte Rico de Manualidades Mahubi y en el día de hoy quiero que me acompañen a hacer este hermoso proyecto que son unas alcancías personalizadas. Para estas alcancías necesitamos los siguientes materiales. Bueno, entonces para realizar estos hermosos proyectos lo principal es tener nuestra alcancía. Si ustedes quieren pueden comprarla, conseguirla en algún remate, en algún lugar donde pues vendan este tipo de cosas, no se consigue muy fácil. También lo podemos realizar con tubos de PVC o con tarritos de leche, esas de leche en polvo. ¿Listo? Yo hoy pues traje esta que tenía por ahí olvidadita y vamos a arreglarla y a ponerla súper linda. Como nunca pasa de moda Mickey, entonces hoy la vamos a decorar de Mickey. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar nuestro foamy de color rojo. Vamos a empezar a tomar medidas. Entonces, más o menos lo que ustedes hacen, si tienen un tarrito diferente a este, es toman el tarrito y le dan toda la vuelta en el foamy hasta mirar dónde les llega, dónde debe llegar, dónde deben cortar. ¿Listo? Voy a hacerla de 28 centímetros. E igual vamos a tomar la medida hacia lo largo, hacia arriba. En este caso esta me mide 11 centímetros. Como yo voy a hacerla de mitad de un color y mitad de otro, entonces lo vamos a dividir. Serían 5.5 centímetros de cada color. Pero el color que va arriba, el que va más larguito, lo vamos a poner medio centímetro más para que nos pueda tapar esta ranurita que tiene acá. Estos proyectos se pueden realizar en todo momento. Y recuerden que a la gente le gusta hoy en día empezar a ahorrar, estamos empezando año, entonces el ahorro se hace como muy patente en todas las personas. Y en algún momento yo les decía o siempre les digo que el foamy y el papel siempre tienen memoria. Entonces es importante tratar de rayarlo lo menos posible. Entonces procuremos no utilizar ni esferos ni lápices para poder hacer los trazos que necesitamos. Ahora que si no tenemos nada más, pues lo podemos hacer muy suavemente. Yo tengo este esferito que no tiene tinta y con él voy a trazar. ¿Listo? Entonces como se dan cuenta, este esferito no tiene tinta, pero sí me traza las líneas que yo necesito ver. Solamente con el lápiz hice los puntos porque pues para mí es importante verlos. Cortamos. Hay que tratar de que todo quede súper recto. Recuerden que si vamos a hacer un proyecto para regalar, pues que sea lo más pulido y pulcro posible. Así pues va a gustar muchísimo más a la persona que le vamos a dar el detalle. Entonces ya tenemos la primera, la primera línea que necesitamos. Y vamos a hacer la segunda. Esta va a ser la parte de arriba, ¿ok? Entonces igual vamos a tomar las medidas. Entonces dijimos que las vamos a hacer de 28. Les quiero recordar que nosotros manejamos nuestras redes sociales. Manualidades Mahubi, detalles, que es nuestra línea encargada de hacer todo este tipo de cositas para regalar o para que ustedes tengan sus materiales y aprendan también a realizarlos. O también tenemos manualidades Mahubi Kids, que es dedicado hacia los niños en donde realizamos actividades motrices para que ellos aprendan por medio del juego. Entonces los invitamos a que nos sigan tanto en Facebook como en Instagram. Entonces listo, ya tenemos nuestras dos tiritas. La primera que vamos a pegar es la roja, que es la que les dije que estaba abajo. Esto aquí nos dio, exacto, nos dio antes un poquito de más, no importa, lo podemos pegar así. Y esto sí, a mí me gusta mucho pegarlo con silicona, ¿listo? Con silicona caliente. También está el pegante de doble contacto, que también es muy bueno, pero pues aquí por tiempo lo vamos a hacer con silicona caliente. Igual en general, el foamy me gusta más trabajarlo con esta, con la silicona. Mantenemos ahí unos segundos. Lo importante de todas las manualidades que hagamos es esto. Que independiente del pegante que utilicemos, tengamos ahí unos segunditos para que haga su trabajo. Antes de pegar, vamos a recortar. Listo. Como les dije, sí falta un huequito por rellenar. Este material es tan bonito que se deja moldear. Entonces acá ya pegamos. Cuando vayamos a cortar el foamy, pues va a quedar rasgado, mordido. Y pues la idea no es esa. Entonces, siempre mantener unas tijeras exclusivas para trabajar el foamy. Entonces ya tenemos nuestra primera parte, que es esta. Mantenemos, como les dije, unos segundos. Y pegamos la otra parte, la de arriba. Esta también la pueden hacer de lo que ustedes quieran, si quieren. De dinosaurios, de animalitos, como las que tenemos aquí, que es de jirafa. Esta de jirafa gusta mucho para los niños, llama la atención. Igual esta es de Mickey. Mira, esta la podemos hacer para nuestros hijos, para enseñarles desde pequeñitos. Lo importante que es ahorrar. Puede ser un bonito emprendimiento también. Yo siempre le digo a las chicas con las que trabajo, que hay que buscar la forma de que nuestros hobbits, nuestro hobby haga, pues nos dé una fuente de ingresos. Así que mejor hacer algo que nos gusta y que nos puede dar una entradita extra. Entonces podemos hacer de diferentes motivos. Hay de emojins, hay de among us, que estuvo de moda un tiempo y también gustaban mucho. Y se pueden personalizar con el nombre también de la persona que la vaya a utilizar. Igual pegamos silicona. Y como les dije, aquí podemos ver que ya tapamos arriba. Entonces aquí ya va teniendo un poquito más de carita y de formita. Ya queda solamente hacerle los detalles. Este es un proyecto muy, muy fácil, muy sencillo, que lo podemos hacer hasta con los chiquis de la casa. Vamos a hacerle una tirita para la mitad. Esa va a medir un centímetro. Vamos a hacerla de un centímetro. Por los 28 igual, porque va a darle la vuelta a la alcancía. Trazamos. Y cortamos. Entonces, esta tirita la vas a poner acá, para que le dé un poquito como más de realce. Y miren acá lo que yo les decía. Acá cortamos un poquito más. Entonces, nos quedó este hueco. Entonces ya se dañó la tira. No, no se dañó la tira. Vamos a tratar de arreglarla. Si no, pues cortamos otra. Pero la idea siempre es poder arreglarla y utilizar todo el material. Y miren, antes hasta nos doy un pedazo. ¿Vieron? Como es de chévere este material. Ok. Entonces lo vamos a dejar aquí así. Como no la dejamos a poner así a los demás, ahorita la podemos arreglar. Entonces es igual. Siempre pongamos el pegante en donde pusimos el primero. Para que todo quede más bonito. ¿Listo? Entonces, si ya empezamos aquí. Cogimos nuestra referencia de corte y pliegue. Y pegado, pues ahí lo vamos a hacer con absolutamente todo. ¿Listo? Sostenemos un poquito. Ya saben. Y en manualidades Manjubi Kids encontrarán también todo lo necesario para hacer actividades en sus casas y en los colegios para niños. Hechos a mano. Listo. Muy bien. Mira, aquí nos quedó. La tirita nos sirvió a lo final. Y nos queda solamente ponerle las orejitas. Yo traje un vasito desechable para hacer el círculo, para que vean que no necesariamente tenemos que tener, pues, las reglas y todas las cositas que generalmente las manualistas utilizamos, sino solamente las cositas que hay en casa nos pueden servir. Entonces vamos a hacerla acá para tomarle la medida. Mira, ahí se nos iban doblando, pero ahí la sacamos. Y vamos a hacer de una vez la otra. Este lapicito que yo estoy utilizando, pues, no tiene tinta, este esfero. Entonces es súper práctico para esto. Si no lo tienen, con un palito de pincho, como les dije anteriormente. Aquí a la hora de recortar también es importante tener algo en cuenta. Es que siempre giramos el material y procuramos no girar las tijeras. Este es otro tip para que nos quede muy bien recortado el foamy. Entonces giramos así como se dan cuenta el material y vamos a hacerle la parte de arriba. La parte de arriba también es opcional. Si la quieren hacer, si la quieren tapar aquí, lo pueden hacer. Si no, lo pueden dejar así. Entonces en este caso, pues, yo la voy a tapar. Entonces voy a tomar la misma medida. Y voy a trazar. Para sacar la tapa. Queda más o menos así, ahí me guío. Procuremos no desperdiciar mucho material. Recordemos que, pues, esto nos va a servir para muchos proyectos. ¿Listo? Entonces, como les decía, movemos el foamy. Y aquí vamos a alrededor ponerle la silicona. Yo se lo pongo así. A esto se hay que hacerlo un poquito rápido. Porque la lata tiende a sacar muy fácil la silicona. Y pegamos. Acá podemos sentir la ranurita. Donde va a ir pegada. Donde vamos a poner las monedas. Entonces solamente es pasar la mano y aquí se siente el huequito. Y este huequito lo abrimos con el bisturí. Listo. Entonces acá, con mucha paciencita, abrimos la ranurita. Y sacamos con cuidado. Ok. Entonces aquí ya le hice la abertura a la alcancía. Solamente es cuestión de poner el dedito y fijarse dónde está y abrir. Listo. No hay lío. Como les digo, este paso es opcional. Entonces, como se dan cuenta, ya vamos terminando. Ya va quedando así. Y vamos a hacerle las orejitas. Vamos a pegárselas. Yo voy a querer que este sea mi frente. Y que esto donde hice todos los pliegues sea en la parte de atrás. Entonces, hay dos opciones. Si ustedes quieran, la pueden pegar de esta manera. Adelante. Y les quedan las orejitas un poquito hacia atrás. O las podemos pegar así, como lo vamos a hacer en este momento, que es introduciendo las orejitas. En este caso lo que hacemos es abrir un poquito. Nada más. Entonces, como unos tres centímetros más o menos. Cortamos. Y la introducimos acá. Entonces, aquí se nos van a hacer como dos cuñeticas. Entonces, una cuñetica va a ir en la parte de adelante y la otra cuñetica en la parte de atrás. Para que le dé estabilidad a la orejita. Y la vamos a hacer pegar de esta manera. Entonces, la vamos a pegar. Le ponemos en la cuñetica una arriba y la otra abajo de puntico de silicona. ¿Listo? Puntico de silicona. Y pegamos. Sostenemos para que agarre bien la silicona. Si de pronto se les complica este paso, como les digo, la pueden solamente poner aquí en adelante y también se les va a ver súper lindo. Yo lo hago así porque me parece que queda un poquito más centrado, más fijo. Pero pues como ustedes quieran, igual se les va a ver bonito. Lo mismo hacemos con la otra. Cortamos un poquito nada más. Ok, perfecto. Esto así nos va quedando. Quitamos todos esos pelitos que le salen a la silicona. Nos queda así. Y por último vamos a darle un toquecito de los botoncitos del pantalón de Mickey. Eso lo hacemos con un pedacito de foamy blanco. Me voy a ayudar de una moneda. Yo estoy acá un poquito más recursiva. Entonces, lo voy a hacer con la monedita. Si ustedes tienen esas maquinitas que ya de una vez les troquela el círculo, también se puede hacer. Yo soy más de hacerla a mano. Pero las maquinitas también le ahorran mucho tiempo. Se las vamos a poner aquí. Ponemos puntico de silicona. No pongamos mucha silicona. Y cuando ponemos silicona les recomiendo que lo hagamos lo más centrado posible. Para que cuando hagamos presión no se nos vaya a salir por los bordes toda la silicona que a veces pues tiende a pasar eso, ¿no? Que se nos sale por los bordes y todo. Igual de todas maneras si se nos sale pues solo es cuestión de tener paciencia y quitárselo. Pero para evitar hacemos esto. Mira, solo en el centro. Lo ponemos y presionamos. A la hora de presionar pues ya se va a esparcir por todo lado la silicona. Y listo. Perfecto. Aquí ya terminamos. Como pueden darse cuenta, es súper fácil, es rápida de hacer, es sencilla. Y sobre todo muy bonita. Yo sé que a todas las personas que se los muestran les va a gustar, a sus niños. Y pues si se les encargan lo van a hacer con mucho corazón y con mucho amor. Entonces este es el proyecto que quería mostrarles. Espero que les haya gustado. Que por favor nos sigan en nuestras redes sociales para encontrar este y otros proyectos más que podemos hacer juntos. En Manualidades Mahubi. Tanto en Facebook como en Instagram. Y los vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.